En el Salón de Honor de la UMSA se llevó a cabo la segunda reunión técnica para la elaboración del proyecto de ley de las empresas públicas universitarias. La sinergia entre la academia y el legislativo permitió la conformación de mesas técnicas para la construcción de este proyecto de ley. La senadora nacional Claudia Agüez Salgarañaz destacó la participación de la UMSA en la construcción de este proyecto de ley y puntualizó algunas de sus características. Este trabajo conjunto entre el equipo de asesores legislativos, los expertos de cada universidad pública interviniente, debe ser enriquecedor. Es por ello que tomo las palabras del vicerector, doctor Tito, no queremos fotos, queremos resultados para engrandecer el servicio de nuestra universidad. Este evento, este taller va a tener frutos importantes, vamos a avanzar hacia la implementación de nuestras soñadas y añoradas empresas universitarias que generen beneficios significativos para todos nosotros y que sobre todo sigamos construyendo juntos un futuro mejor para nuestra juventud.